Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Gabriela Guerrero, director general de Hologramas de México. Y estamos aquí en Expo Pack ya presentando nuestros nuevos desarrollos y nuevos productos para todo el público en general. Dentro de las nuevas cosas que tenemos, hemos desarrollado ahora una destrucción para las etiquetas que es personalizada. O sea que ya no nada más es la imagen, sino la manera en que destruye ya puedes tener el logotipo de la empresa o una figura o una imagen muy en particular. Y aplica para todos nuestros materiales, ya sea transparente, semi-transparente como es este o el metalizado. Otro de los productos que desarrollamos son unas etiquetas para control de inventarios. En donde con los equipos Zebra se puede imprimir información variable en etiquetas en blanco. En donde nosotros le ponemos para darle seguridad a las etiquetas un sello holográfico que también puede ser personalizado. Donde ya el cliente imprime la información variable de todos sus empaques. Esto puede ser para envíos o para control de inventarios. También hemos trabajado con lo que son las mangas termoencogibles, que es la nueva forma de etiquetar envases de formas irregulares. Entonces estas mangas entran en los envases y con calor se agarran la forma de los envases y puede ser como sellos de seguridad o como cuerpo del envase. Y obviamente pues lo que nosotros ofrecemos es la parte de holografía que por un lado puede darle seguridad y autenticidad a los empaques. Y por otro lado pues elementos decorativos y llamativos. También ya desarrollamos haciendo alianzas con empresas especializadas un blister, el blister holográfico. Actualmente han salido noticias de pastillas que son muy caras, que suelen falsificarlas. Entonces con esto hacemos nosotros la parte holográfica y ellos hacen el acabado para un blister. Igualmente lo que son bolsas para empaques, estas bolsas que les llaman pouch, donde meten aquí cualquier tipo de contenido, básicamente alimentos. Y igualmente pueden tener sus elementos decorativos o algo de seguridad para todo lo que quieran meter aquí. ¡Gracias!